Bueno, para mí esta institución tiene un lugar especial. Yo la primera vez que estuve con este equipo fue una apuesta. Después de no haber arrancado tan bien en el fútbol de primera división, no arranqué mal, pero no arranqué bien. Y este equipo me dio la posibilidad de soñar, de soñar con la posibilidad de un campeonato, con la posibilidad de una Copa Internacional. Logramos cosas que para el momento eran importantísimas para la institución. La primera clasificación a la Copa Libertadores de América del equipo, del club. Y bueno, la verdad que se alinearon hoy los caminos y bueno, después de que ellos han hecho un gran trabajo la temporada pasada, han pensado en mí como la posibilidad para continuar y me tienta la idea. Creo que vienen haciendo las cosas correctamente en muchos aspectos. Venimos a tratar de sumarnos al andamiaje del equipo, entrar en, digamos, en sintonía con lo que hace la Junta Directiva y con lo que hace gerencialmente el equipo para que nuestro aporte en lo deportivo pueda conllevar a que la institución pueda seguir creciendo. Queremos crecer, sabemos que hay cosas por hacer y bueno, lo que más me ha gustado es el compromiso que me ha hecho, digamos, a mi llegada la dirigencia y por supuesto la gerencia de cumplir las necesidades que hoy tiene el plantel y que va a tener el plantel y el club en general en el aspecto deportivo y eso me ha llevado a tomar la decisión de venir y de volver a vestirme de granato. Es un equipo que juega bien y se asemeja a una idea similar a la que nosotros proponemos como cuerpo técnico. Eso es algo que nos ha hecho venir. Tener jugadores que creemos nosotros que pueden desarrollar el juego que pretendemos nos genera esa sensación de que vamos alineados por el mismo camino. Todos los elementos que vienen utilizando, digamos, en el aspecto estadístico, todo lo que vienen haciendo, lo entiendo como una herramienta más para mi trabajo. Evidentemente traen a un entrenador para poder acomodar o llevar todas esas ideas que se vienen manejando, ¿no? La parte física, la parte técnica, que todo se puede englobar en un solo camino y que termine en el desarrollo del juego. La verdad que hoy esas son cosas que suman y principalmente lo que me dices de la idea de juego. Nosotros tenemos mucha similitud en lo que hizo el equipo, digamos, con los jugadores que tenía y tenemos nuestra idea muy parecida a lo que pudimos observar y creemos que vamos a sacar mucho provecho de lo que vimos en el año anterior. Mira, yo desde que empecé a dirigir fútbol lo busqué. Los títulos siempre hay que trabajarlos. Y mi compromiso es desde el día número uno. Mi compromiso es lograr ser competitivo hasta el final y poder lograr que el plantel compita hasta el final. Si nosotros logramos eso, vamos a tener una posibilidad de acercarnos a una alegría final, que es lo que cualquier equipo busca. Hoy, después de que tú logras ganar algunas cosas, siempre quieres ganar. Porque esa sensación no se iguala con ninguna otra. Creo que la gente que ha tomado las rendas de este club, en las cosas que ha emprendido a nivel deportivo, no solo con Carabobos, sino con los diferentes deportes que hoy manejan, han tenido la posibilidad de lograr cosas y eso es lo que nosotros hoy nos llama la atención. Venimos a aportar y nuestro trabajo nos va a llevar a poder competir. Vamos a competir y en el camino te diré si estamos para seguir soñando hasta el final de campeonato. Bueno, mira, nosotros vamos a hacer un aporte más a lo que vienen haciendo en categorías menores. Vamos a exigir un poco de atención para todos los jóvenes. Somos fieles creyentes de que las categorías menores hay que potenciarlas porque provengo de ahí. Mis primeros pasos en el fútbol fueron como entrenador formativo. Y la vida me llevó, la vida dentro de la carrera me llevó de repente a saltar un poco más rápido. Siempre le digo a los entrenadores que dirigen categorías menores de que no es fácil pegar el salto y que en algún momento te va a llegar la posibilidad siempre y cuando estés preparado. Vamos a exigirle a los entrenadores, los vamos a acompañar y nos vamos a sumar. No imponemos, pero sí vamos a exigir de que esos muchachos tengan la atención que hoy creo que se les está brindando y que creo que están apostando. Por eso siempre va a ser más fácil siempre y cuando los dirigentes siempre acompañen los proyectos. Hoy hay un nuevo coordinador de categorías inferiores, se está trabajando ya en mejorar eso y bueno, nos vamos a sumar. Nos vamos a sumar a tratar de que el plantel profesional también ayude, ganando, consiguiendo resultados para que las cosas sean mucho más fáciles para todos dentro del equipo. La Copa Libertadores creo que es el mayor logro que puede tener un futbolista y creo que un entrenador. Cuando, no sé exactamente la fecha, pero sobre finales de febrero, cuando suene el himno de la Libertadores y salgamos al terreno de juego, eso le tiene que mover la piel y la sangre a cualquier futbolista. Por supuesto, en este caso, a los entrenadores. La Copa es el premio mayor y queremos ir a pelearla. Nosotros sabemos lo que significa esa llave. Para mí, en ese entonces, era la primera clasificación internacional, no la pude disputar, pero la realidad es que hoy vengo con la intención de hacerla, la mejor llave posible, que nos permita continuar y así poder lograr que Carabó se contextualice bien en el plano internacional. Yo lo que recuerdo de este estadio es que yo viví momentos muy positivos. Dirigir a cancha llena en el Misael Delgado siempre tiene un plus. La verdad que hubo un momento que, la verdad que, pararse frente a la tribuna y levantar la mirada, ver la barra, como estaba en ese momento, te llenaba y te apoyaba, te servía. Desde cualquier punto te servía. Motivacionalmente para el plantel, para agobiar al rival y bueno, nada. Yo siempre al aficionado donde he estado, le he pedido que crean. Que crean en el trabajo, que crean en el grupo de futbolistas que desde el primer día se va a entregar. Porque a la hora de la verdad, todos tenemos que creer en ellos, porque son los que nos van a generar la posibilidad de tener más alegrías fin de semana tras fin de semana. Que crean en los futbolistas, que crean que venimos a competir, que lo vamos a entregar todo y que la realidad es que para nosotros es una linda oportunidad y la queremos aprovechar y queremos que sea un 2023 muy positivo para todo el pueblo granato.